Desde los rizos dorados, descansando sobre los hombros del joven, los ojos de Terry recorrieron el cuello blanco que hasta hace unos minutos había estado besando, y luego descendieron hacia las generosas curvas de los pechos de Candy, ampliamente expuestos por el escote del camisón y resaltados por el corte imperio de la prenda. La joven se ruborizó aún más cuando se dio cuenta en dónde clavaba él la mirada, pudiendo también leer el significado de la flama silenciosa que se veía agitar en el fondo de sus ojos azules. Luego, con un leve movimiento de su ceja izquierda, él le ordenó lo que quería que hiciera ahora. Sin siquiera decirlo con palabras, lentamente ella dirigió su mano derecha hacia los botones diminutos del camisón que partían del escote hasta llegar a la cintura. Terry siguió como uno a uno los botones se desprendían de los ojales, mientras exponían a su vista más espacios de la piel blanca y redondeada de los senos de Candy, visiblemente agitados por una respiración irregular. El escote se tornó pronto en una abertura que dejaba a la vista la mayor parte de lo que codiciaban los ojos de Terry, pero cubría aún los puntos rosas que él podía adivinar debajo de la delgada tela del camisón. Candy se detuvo mordiéndose un labio sin saber que el gesto atizaba aún más la llama de la seducción. El significado en la mirada de Terry era inconfundible, sin poder negarse, la joven deslizó su pulgar por debajo de uno de los estirantes de encaje francés que sostenían su camisón, haciéndolo descender por el brazo, levantando en su totalidad la voluptuosa curva de su seno, más blanco entre la penumbra del cuarto y el delicado punto en que lucía el pezón endurecido. Sosteniendo el camisón en la cintura, la joven repitió la operación con el otro tirante. Terrence se esforzó por permanecer sereno. Su esposa podía hechizarlo con sólo una sonrisa. Verla así, semidesnuda, era ir más allá del embeselamiento. Terry tuvo por un momento embelezamiento. Poder resistir hasta el final aquel dichoso tormento de mirar, pero no tocar. No obstante, decidió esperar cuando las manos de ella comenzaron a soltar la tela del camisón que aún sostenía la altura de la cintura. La prenda fue descendiendo a las caderas, dejando ver el vientre blanquísimo. Luego, la codiciada área del pubis, para por último caer definitivamente a los pies de ella, revelando al fin la completa desnudez. Ambos se quedaron estáticos, un segundo. Ella luchando contra la fuerza de aquel instante que amenazaba con hacerla perder el sentido. Él, saboreando el sonrojo de la joven que se extendía por cada centímetro de su cuerpo y la agitación de su respiración. Por un segundo, el joven meditó que, en cierta forma, ese pudor infantil que ella aún guardaba, a pesar de que la relación de ambos había dejado de ser platónica, le resultaba a él más excitante que la actitud experimentada de otras mujeres. El recato de Candy incitaba en él su deseo de seducirla cada vez, y en ese intento, él, a su vez, se veía seducido. —Hagamos esto más justo —dijo el fin Terry, poniéndose de pie, pero sin acercarse a ella. Un ritmo claramente más rápido que el de ella, el joven se quitó el pulóver negro que llevaba puesto, dejándole descubierto su torso. Luego se detuvo para estudiar el rostro de ella. —No debes despiar la mirada —ordenó él sin moverse para acercarse. Candy volvió entonces la vista que había dirigido hacia el sofá detrás de Terry. Él disfrutó el furtivo parpadeo de sus ojos verdes cuando el sonido metánico de la hierba de su cinturón, al abrirse. Hirió el silencio que precedió. Los pantalones cayeron al suelo, y no solo pudo ella admirar las piernas firmes del hombre, sino comprobar que la actividad que les ocupaba desde hace varios minutos había surtido ya su efecto natural en el cuerpo de él. Candy misma podía percibir su propio cuerpo desde su interior, colmándola de esa sensación mojada que ya le era familiar. Si él decidía tomarla sin más, ella estaría lista para él, pero el joven tenía otras cosas en mente. Los dedos de Terry retiraron al fin la última prenda que le cubría mientras sus ojos disfrutaban el efecto que la total exposición de su cuerpo firme y silencioso para el amor provocaba en Candy. Aprovechando el azoramiento de la joven, él se acercó a ella un paso más, gozando aún de la visión de su mujer desnuda frente a él, temblando ligeramente ante la anticipación de lo que vendría. Cuando te besé en Escocia, dijo entonces él, sorprendiéndola con su elección de tema en semejante momento. —Era tu primera vez, ¿verdad? —preguntó, acercándome a su rostro al de ella. —Sí —balbució Candy, sintiendo que el dorso de la mano de Terry rozaba apenas su mejilla. Era una caricia tan excitante como la misma, la más íntima. El día de nuestra boda en el altar, ¿fue esa la segunda vez que eras besada en tu vida? —Sí —repuso ella con apenas un hilo de voz. Sin poder sostener la mirada, la conclusión era simple. —Entonces, ¿quiere decir que solo yo? —comenzó a decir él, pero no pudo terminar. Los labios de Candy, entreabiertos por la respiración entrecortada, eran una imitación que ella no quiso resistir. El beso que siguió fue total desde el principio. Los cuervos desnudos se abultaron. Los brazos se extendieron para dar abrigo, y las bocas se unieron abriéndose, la una a la otra, en un intercambio prolongado de suavidades mojadas, de firmeza y de punzante ansiedad que fue creciendo en desesperación. Los besos se sucedieron uno tras de otro, intercambiando mordiscos suaves, saboreando los labios y cada rincón de la boca. Candy se abandonó por completo a las caricias de su marido que iban, madurando con la ternura de la fuerza apasionada. Casi angustiosamente, en su corta experiencia, ella había aprendido que a Terry le gustaba dominar en el intercambio amoroso con la misma vehemencia y exceso con que hacía y sentía todas las cosas. Así que en esos momentos no quedaba más que permitirle tomarla sin cuestionar las caricias que le daba fueran convencionales o no. Cuando estaban encendidos, los besos de Terry eran contundentes. La forzaban a abrir la boca totalmente. Le engullían la lengua. La penetraban con dureza. Cambiaban de posición constantemente explorando cada ángulo de la boca, mordiendo y succionando con alarmante ansiedad de poseer y controlar. Así la besó él entonces por un buen rato. Pero de repente, él cortó los besos y le miró de nuevo a los ojos. Dímelo tú, pidió él jadeando. Dime que soy el único. ¿Qué quieres oír? Contestó ella con una pregunta, luchando por controlar la agitación a la que le había llevado. ¿Quieres que te diga que eres el amor de mi vida y que nadie ha tenido mi corazón de la manera en que tú lo posees ahora? ¿O te basta con saber que mis labios y todo mi cuerpo han sido solamente tuyos? Preguntó la joven. Quiero ambas cosas y aún quiero más. Contestó él conduciéndola a caminar hacia el lecho, sin dejar de abrazarla, las piernas de ambos entrelazándose con cada paso, la otra noche cuando alimentabas el pequeño Natán. Como él es rubio igual que tú, imaginé por un momento que el niño era nuestro. Apenas si puedo esperar a verte embarazada y saborear la certeza de que la criatura es mía, que tú eres precisamente mía y sólo mía, explicó él, mientras le recostaba en el pecho y al fin se concedía la indulgencia de tomar un mechón de cabello de ella en una mano y un seno en la otra, en un gesto de que ejemplificaba corporalmente la esencia de sus sentimientos territoriales. Yo también quiero tener un hijo a tu lado, confesó ella. ¿Cuándo? Toma tiempo. ¿Cuánto? Debemos esperar por lo menos un par de meses. No ha pasado nada aún, sólo desde la primera vez que te hice, mi mujer. Completó él produciendo, permitiendo luego interés en la conversación al tiempo que comenzaba a marcar su territorio, con besos sobre cada palmo de piel. Las caricias y besos se sucedieron prolongadamente. Terry sentía el cuerpo de Candy convulsionarse bajo su boca y manos. En sus oídos se escuchaba el canto de los gemidos sofocados de ella. Saber qué era por él, por sus caricias en ella, que la voz de Candy se dejaba escuchar transfigurada en los jadeos de la excitación. Tenía un Terry un efecto enervante. Como nunca antes, el hombre percibió que esa noche su toque estaba llevando a la muchacha hasta una nueva frontera, donde el cuerpo de ella parecía ya no tener más control sobre sí mismo. El abandono de ella era total. Esa deliciosa certeza le regavivó en la memoria, un antojo que hasta aquel momento él no se había atrevido a satisfacer. Quería que ella estuviera lista para disfrutarlo tanto como él seguramente lo haría. Rendida y convulsa como ella estaba, parecía ser el momento perfecto. Perdida en el delirio, Candy sintió que la boca del joven abandonada al fin a sus pechos, prácticamente hinchados por la excitación para descender por su torso, aventurándose por el vientre y luego, para su sorpresa, escalar su monte Venus. Antes de que la mente de ella pudiese registrar lo que estaba pasando, los labios de Terry se hundieron de lleno hasta su parte más austral. Mientras ella, gritaba de asombro y placer al mismo tiempo. Candy jadeó con fuerza ante aquel contacto, comprendiendo que él estaba dándole otro primer beso, infinitamente más íntimo e inquietante, igual que cuando le tomaba los labios. Los besos de Terry en ella no se contentaron con la superficie y pronto se adentraron en los secretos interiores de su cuerpo con toda la fuerza apasional que él acostumbraba. Luego la nos hundió el tiempo, el espacio, el bien y el mal, se perdió por los siguientes minutos mientras Terrence iniciaba su esposa en un terreno desconocido gozando a la vez el placer que le daba el poseer el cuervo de Candy y verla gozar el intercambio. La boca de Terry no tardó en llegar a Candy. Cuesta arriba y la cumbre de la experiencia sensual a un par de ocasiones antes de que él se decidiera al fin a tomar posesión completa de ella y saciar la urgencia que sentía de llenarla toda. Cuando ella aún se estremecía en la cima de su segundo clímax, él reclamó sus derechos conyugales sin previo aviso. No necesitaba más señales o a unencia alguna de nadie. Antes de descender al fin de donde él la había llevado, Candy sintió la presencia de su marido en su interior punjando con desinhibida fuerza en sus entrañas. Sin pensar en las extremidades de la joven, se hacieron con fuerza envolviéndolo a él por completo, uniéndose con movimientos propios al frenesí del momento. Escuchando los propios gemidos del joven, sintiando sus ansias por entrar en ella un número incontrolable de veces, y su voz, que se quebraba a veces, en frases sueltas sin sentido. Candy comprendió que aunque aquel momento en que él dominaba y poseía al mismo tiempo, se rendía a ella como a nadie en el mundo, no era la primera vez que hacían el amor. Era. No era nueva la certeza de que él estaba a punto de llenarla de sí mismo. Lo distinto, en lo que se duramente distinto, era sentir en medio de la demencia pasional, que de la misma manera en que ella no podía ser de otro, él también era incapaz de entregarse a otra como lo hacía con ella. Con esto último, con este último pensamiento coherente, la joven se rindió al momento hasta llegar al final del camino junto con Terry. Él dejó escapar cuatro gemidos largos, y luego, se desplomó sobre ella, sosteniendo su peso sobre sus codos para no abrumarla. Pues a pesar de que él era esbelto, era a su vez demasiado alto como para no sofocar a Candy si dejaba ir todo su peso. Nunca temas que alguien pueda tomar el lugar que te pertenece en mi alma y cuerpo. Escuchó entonces él que ella decía al oído mientras le acariciaba la espalda con el levisivo toque de sus dedos. Tú eres único. Después de eso, él no pudo saber más, pues se quedó dormido dejando que el instinto los reacomodara en el sueño hasta que dejara a ella, reposando sobre el pecho de él mientras ambos caían en la inconsciencia. Un año no había pasado en balde. Elisa había esperado y calculado las cosas con inusual paciencia. Los hermanos habían discutido legalmente sobre cómo orquestar su venganza en detalle después de muchos desacuerdos había podido al fin llegar a una conclusión. Por mucho que a Elisa le gustaban las trampas elegantes, esta vez había que pensar en algo violento, pero no de la manera que Neil lo había planeado originalmente. El involucrar a otras personas en la consecución final del objetivo era peligroso. Con mucha calma habían pensado en las posibilidades existentes y habían descartado mil opciones una y otra vez. A ratos Neil parecía desalentarse el cobarde. Al ver tantos obstáculos y sentir que sus fines estaban más y más inalcanzables cada día. Sin embargo, Elisa se había ocupado de alimentar el oído de su hermano de manera constante, atizando el fuego de su malsana pasión de todas las maneras posibles para asegurar su cooperación en los planes. Siempre estaban solos. Elisa reavivaba el tema y había alentado a su hermano cuando él había sugerido que, aunque se usaran a terceras personas, para el momento decisivo por lo menos se debía mantener a Alian vigilando el movimiento de Candy. Elisa sabía que era necesario tener información para lograr lo que quería, y adicionalmente se le había ocurrido que era una oportunidad excelente para mantener la mente de su hermano enfocada en su obsesión. La mujer había encargado a su espía, que siguiera la vida de los Grandchester muy de cerca, y que tomara en cuenta cuánta foto le diera, y fuera posible, de la esposa del actor. Cada semana llegaban un paquete con el reporte de las actividades de Candy y una serie de fotografías. Elisa estudiaba la información y Neil atesoraba las fotos con una mezcla enfermiza de odio, celos y deseo. Elisa pensaba que aquel era pasto de la mejor calidad para mantener viva la flama de venganza en el corazón de su hermano. Para el mes de marzo, los periódicos dieron la noticia de que la esposa de Terrence Grandchester estaba embarazada. Aquel fue un golpe especialmente duro para Neil, que se encerró en su cuarto por varias vidas sin querer ver a nadie, incluso a Elisa. Si alguna duda le había quedado a Neil acerca de la autenticidad del matrimonio, esta fue disipando semana tras semana, mientras las fotografías que enviaba a la espía atestiguaban los cambios innegables en el cuerpo de Candy, en la misma proporción que el vientre de la joven iba creciendo. El corazón de Neil se hundía más en la oscura caverna del oído. Un oído irracional y pernicioso contra la criatura que Candy llevaba en sus entrañas y contra el hombre que la había concebido. Elisa, por su parte, que había siempre detestado a Candy con la misma constante certeza, la odio también, aún más al mismo tiempo por ser la causa de la desdicha de su hermano y por tener todo lo que ella no había podido alcanzar. Fue difícil esperar cuando el corazón urgía a vengarse lo antes posible, especialmente después del nacimiento del hijo de los Granchester. Neil le había querido raptar a la criatura enseguida y así saciar sus oídos de una vez por todas. Elisa prefirió esperar. Finalmente, una mañana gris de noviembre, la joven recibió una noticia que parecía hacer la señal de que era hora de empezar a moverse. Luego William Andree había anunciado a la familia que saldría en un largo viaje que utilizaría primero para vender las propiedades de los Andree que tenían en México y después para conocer el cono sur de América. Elisa temía que Albert, más que a nadie en el mundo, temía su poder y también su inteligencia, sabía que el tío abuelo la mantenía bajo la mira. Si ella se equivocaba tan solo en un pequeño detalle, Albert la aplastaría sin dudarlo. La noticia de su partida era entonces la luz verde que ella esperaba. Sin embargo, quedaba aún otro obstáculo que vencer y ese era el propio Terrence. El hombre aún tenía una vigilancia absoluta sobre su familia y era lo suficientemente perspicaz como para descubrir las intenciones de los Ligans si ellos no actaban con el suficiente cuidado. Afortunadamente para los hermanos había un espacio, un talón de Aquiles, cuya debilidad podían aprovechar. El trabajo de Terrence lo obligaba a hacer una gira anual cada diciembre. Candy no podía ir con el debido, a que el hijo de ambos era aún demasiado pequeño como para llevarlo a un viaje de ese tipo. Sin embargo, cuando la gira hubiese terminado le volvería a New York para salir con su familia rumbo a Litwood, donde pasaría la temporada navideña. El hecho de que Terry estuviese fuera de New York no implicaba que Candy estuviese sola. La casa estaba llena de sirvientes, incluido el omnipresente chofer y la escolta que hasta entonces había sido una constante en la vida de los Grandchester. Candy odiaba sentirse siempre vigilada, pero en eso solamente Terry había decidido no complacer a su mujer. Al 19 de diciembre, sin embargo, sería el último día en que los sirvientes se quedarían en la casa. Al igual que el año anterior, los Grandchester darían dos semanas de vacaciones a sus empleados y cerrarían la casa hasta su regreso en enero. Candy, ansiosa de reencontrarse con su esposo, contaba los días mientras continuaba con los preparativos y pagaba salarios a sus empleados. Terry llegaba, debería llegar el día 20 por la noche, por la tarde más bien. Antes de que los sirvientes fueran despedidos, para sus vacaciones la familia pasaría la noche en su casa y saldría muy temprano por la mañana hacia Linoise. La víspera del regreso de Terry, Candy repasaba en su mente la lista de pendientes por cumplir las maletas estaban hechas. Los muebles cubiertos, el jardín interior estaba muerto por el invierno, así que no necesitaría cuidados, todo estaba listo. A la mañana siguiente, Elisa observó de la ventanilla del auto en que había seguido a Candy. Como la joven se bajaba de su jaguar con el bebé en brazos y acompañada de Harry, aquella era una visita que regularmente Candy hacía en la casa de Eleanor Baker. Todas las semanas, Elisa sabía bien que Terry regresaría esa misma tarde. Conseguir la información no había sido fácil. El espía que se había contratado meses atrás, había tenido la buena idea de buscar empleo en la misma empresa constructora y de remodelaciones que los granches se utilizaron para hacer algunos cambios a la casa cuando se enteraron de que serían padres. Por espacio de cuatro semanas, el hombre de Elisa había tenido acceso a la casa. Había estudiado a su disposición y había hecho conversación con todos los empleados de asientos y amigo de uno de los mozos de la cocina. Amistad que había tenido cuidado en conservar a fuerza de generosas invitaciones al bar para mantenerse al tanto de noticias. Así era como Elisa se había enterado de los planes de los Manchester con lujo de detalles. Parecía que Terry había pensado muy bien las cosas. Según sus planes Candy, su bebé no estaría ni un momento solos aunque él estuviera ausente. Elisa y Neil habían viajado hasta New York en la esperanza de que algo fallara en esos días. Pero para su gran decepción no habían encontrado ni una sola oportunidad para lograr lo que deseaban. Plagiar a la joven y a su pequeño. Una vez más la visita a la madre de Terry transcurrió como de costumbre y después de la hora del almuerzo Elisa pudo ver de nuevo como la figura de Candy, envuelta en un abrigo color paja con adornos color vino y un amplio sombrero también rojo oscuro, salía de la casa con el bebé. El frío invernal parecía haber recrudecido y la rubia llevaba ahora los guantes puestos y el velo del sombrero cubriéndole el rostro. El bebé iba cubierto en un mundo de frazadas de lana, algodón y encaje. Una vez más la mirada del chofer parecía cobrir la periferia con cuidado. Los hombres de la escolta en el otro lado, en el otro auto también observaban vigilantes mientras la dama se subía al vehículo. Una vez más cualquier posibilidad quedaba desmanecida. Elisa estaba verdaderamente desalentada. Sin que los Ligan pudieran hacer nada para evitarlo, Candy regresaría a su casa sin mayor problema. No obstante, a las horas siguientes algo extraordinario pasó. La esperada llegada de los Grand Chesser no se verificó como planeado. El chofer que había ido a buscarlo a la estación regresó solo. Elisa y Neil no sabían qué pensar, así que recurrieron de inmediato a su espía para que él a su vez usara su contacto en la casa para enterarse de lo que había pasado. Las noticias que trajo horas más tarde fueron especialmente esperanzadoras para los hermanos. El tren que viajaba a Grand Chesser había sido detenido a medio camino por causa de las nevadas y como pintaban las cosas no regresaría a New York en por lo menos unas 24 horas. A pesar de que este cambio parece ser que Candy no había querido cambiar los planes, en cuanto a los sirvientes se refería, la señora de la casa había insistido en que todos salieran de vacaciones esa misma tarde como lo planeado, quedándose solamente con Harry y Lucy por aquella noche. Eso era lo que estábamos esperando, gritó Elisa cuando su espía terminó de dar su reporte de la información. No veo la razón para emocionarse, ese tal Harry está aún en la casa, contestó Neil sin mucho entusiasmo. Pero nosotros podemos hacerlo salir por el tiempo que necesitamos, contestó Elisa dirigiendo el rostro hacia su nombre de confianza. Solo necesitaré que hagas un último trabajo para nosotros. Dijiste que ese tal Harry tiene una tía anciana que vive sola en Plainfield, New Jersey, ¿verdad? Así es, señorita, dijo el hombre frente a Elisa. Entonces esta noche después de las nueve harás una llamada a la casa de los granchistas preguntando por Harry. Cuando te lo pasen dirás que hablas de parte del hospital de Plainfield, que la vieja cayó enferma y fue llevada al dispensario por los vecinos. Eso forzará al hacer el viaje hasta New Jersey. Enseguida lo tomará al menos cuatro horas ir y regresar. Mientras Neil oía los planes de su hermana, una lenta sonrisa comenzaba a dibujarse en sus labios. Tenía que reconocer que su hermana era realmente lista. Era una suerte que estuviera a su lado. Una vez que hayas hecho la llamada, vendrás de nuevo con nosotros. Continuó la joven caminando lentamente a lo largo de la habitación. Tomarás tu dinero y te desaparecerás del país. No quiero saber que has regresado en los próximos cinco años. No me conoces ni conoces a mi hermano, ¿entendido? Entendido, señorita, aseguró el hombre con un asentimiento de cabeza. Ahora retírate, ordenó la mujer secamente y no volvió a decir palabras hasta que pudo observar que el hombre saliera de la casa. Apenas puedo creer que nuestra buena suerte, hermana, dijo Neil, cuando se dio cuenta que las sienes de Elisa se relajaban. Señal indudable de que había verificado desde la ventana que realmente estaban solos. Así es, mucho mejor de lo que tú crees. Habrá un cambio de planes sumamente ventajoso para nuestra tranquilidad, dijo ella desplomándose, en una de las sillas que conformaban el descanso mobiliario del lugar. ¿A qué te refieres? No vamos a raptar a Candy, solamente nos llevaremos al bebé, contestó Elisa, con una sonrisa maliciosa en su boca. Ese no era el trato. Chilló Neil de inmediato y Elisa se divirtió un rato al ver el gesto de anillo malcriado, al que se le ha negado un dulce, dibujándose en el rostro de su hermano. Si llevamos a Candy con nosotros, nos reconocerá tarde o temprano. Puede planear escaparse en cualquier momento y eso sería sumamente peligroso. En cambio, con el bebé nos corremos ese riesgo. Comentó Elisa, fascinada ante el disgusto que le estaba haciendo pasar a su hermano por un momento, la verdad es que Elisa no podía dejar de pasar la oportunidad de jugar con los sentimientos de la gente, así fueran los de su propio hermano. Pero tú me prometiste que podría tener a Candy, gritó Neil, desesperado, y su frustración se encontró solamente con la carcajada burlona de Elisa. ¿Sólo te importa eso, verdad? Repuso Elisa, levantándose de su silla y acercando a su hermano hasta que estuvo tan cerca como para susurrarle al oído. Solo piensas en revolcarte con ella, ¿no es así, Neil? Me equivoco. No te preocupes, no habrá oportunidad de tener lo que quieres. El maldito chofer estará ausente por un buen rato. La cocinera duerme en la parte trasera de la casa. Candy estará totalmente sola, ¿entiendes? Pero gritará. Seguramente tú sabes que puedes ser una fiera, objetó Neil, a un disgusto con la idea. No harás y la amenazas con hacerle daño a su bebé. Tendrá que rendirse por completo y dejarte hacer lo que se te antoje. Neil, con esas proposiciones, se puso muy cachondo y se le paró el miembro. Y se lo empezó a rascar delante de Elisa. Neil, no te toques tu miembro, no seas cochino. Aguántate hasta el momento. Es que no me aguanto, Elisa. Nada más despierta mi morbo, mira. Es más, ya casi me vengo. No seas cochino. Espérate hasta el momento, no seas puerco. No crees que de igual forma va a reconocerme cuando yo, dijo Neil pensativo. No si te cubre la cara y finges la voz. Y luego que te haya divertido con ella, le das una golpiza y la dejas inconsciente. Cuando despiertes será ya tarde y nosotros estaremos a salvo en camino a Boston, donde se supone que estamos visitando a mi amiga, Mary, Annie. Eres brillante, Elisa. Sobre todo porque me vas a las cuerdas a esa blanquita, Dios mío. Eso es lo más rico de la idea. Sí, 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 no seas puerco. Ya, ya te tocará tu momento de la penetratura. Sí, déjame, por favor. Eres brillante, Elisa. Contestó Neil sonriendo finalmente. Si el secuestro del niño hacía que la policía sospechara de ellos, tendrían todos modos la coartada perfecta. Mary, Annie, McFadden, era una amiga incondicional de Elisa, que se era dispuesta a mentir y hacer que toda su servidumbre hiciera lo mismo. Por ella, en caso de que fuera necesario decir que los hermanos Lígana habían estado con ella, la noche en que se había llevado a cabo el secuestro. Sólo el silencio reinaba en el salón principal. Un enorme árbol de Navidad brillaba en un extremo de la estancia, alumbrando interminentemente la penumbra. Vestidos de ropas oscuras y con la cara cubierta, ambos se deslizaron de extremo a extremo. No había sido difícil entrar a la casa. El propio espía les había facilitado una copa de la puerta de servicio, lo cual la había conseguido copiar durante el tiempo que había trabajado en la casa. Las escaleras no rechinaban al ser pisadas. Nadie podría siquiera imaginar que en la casa había un par de intrusos con malas intenciones a punto de lograr sus propósitos. El recorrido hacia la pantalla alta se hizo menos de un par de minutos. Ni un ruido perturbaba la quietud tocturna. Una vez arriba, solamente tenía que seguir las instrucciones de su espía, que les había dado una descripción detallada de la exposición de las habitaciones. Había un salón secundario, luego tres habitaciones de huéspedes. En un costurero, inmediatamente las habitaciones principales. A la derecha, la del señor de la casa. En medio de los vestidores. A la izquierda, la de la señora, e inmediatamente las habitaciones del bebé. La mujer indicó a su compañero con un movimiento de cabeza, que ella se dirigía hacia el cuarto de la cintura. Criatura. El hombre asintió. Si él pasa montañas no lo hubiera cubierto el rostro, casi por completo se hubiera podido apreciar la sonrisa de triunfo que empezaba a dibujarse en los labios. Cuando Elisa hubo entrado en la habitación, Neil respiro profundo y por fin se animó a tomar la perilla de la puerta con su mano, enguantada. La puerta se dio sin mayor esfuerzo. El joven trató de ajustar sus ojos a total oscuridad de la habitación, hasta que pudo reconocer las siluetas imprecisas de los muebles. El fuego se había extinguido en la chimenea, pero aún se conservaba el calor de la habitación. Neil pensó que, de todas formas, no le haría falta más calor que el propio cuerpo que estaba a punto de poder liberar después de mucho tiempo de pasiones frustradas. Los ojos de él llegaron al fin hasta la cama. El docel de casa estaba corrido, pero una silueta indefinida. Podía avistarse entre las transparencias de las cortinas, Neil caminó siglosamente hasta la orilla de la cama. No quería despertar a Candia hasta el momento justo en que se echara sin más sobre ella. Anseaba ver de nuevo los ojos verdes rebosantes de miedo como aquella noche del concierto. Solo que esta vez Grantchester no estaría ahí para interponerse. El hombre corrió al fin las cortinas, pero no se movió más. En su mente anticipaba el oscuro placer que daba el tomar por la fuerza lo que se nos ha negado. Si no fuera por la terrible ambición de Neil, él sería capaz incluso de robar fanfics para leerlos. Era tan perpeso y malo. Pero en ese momento iba por Candia y le iba a dar duro. Hacía ya más de dos años que había empezado a desear a Candia y ahora estaba a punto de satisfacer esos deseos. Recordaba que todo había comenzado a la vez que ello lo había salvado de un asalto callejero y luego le había vendado la herida con su pañuelo. Aquel gesto inesperado. Le había abierto los ojos por primera vez para observarla de cerca. Era bonita y no lo había notado antes. El rostro tal vez no era perfecto, pero la nariz previamente tenía un carácter curioso. Era a la vez graciosa y reverente. Los ojos eran siempre luminosos y él sabía de sobra que podían ser altivos y desafiantes, pero mientras ella le había curado la herida habían tomado un tono dulce con el que él jamás antes la había mirado. Aquello había sido el principio de su perdición. Deseó que ella lo mirara del mismo modo siempre y pensó que por unos ojos como esos el hombre podría ser cualquier cosa. Luego empezó a perseguirla de lejos. Entonces la vio sonreír. Cuando estaba con sus amigos la boca de Candy mientras se posaba una, esa sonrisa se convirtió en su nueva obsesión de luego madurar en el más ardiente deseo de comerse a besos de esa boca. De ahí solamente la tomó un par de pensamientos inesperados para empezar a descubrir que el detalle era brevísimo. La piel muy blanca y las caderas delineadas con una suave curva insinuándose bajo la falda y los pechos día a día más llenos. Con una buena noche soñó de ella, entraba a su habitación y se desnudaba frente a él, dejándole luego poseerla a su antojo. Al despertar comprendió que deseaba a la muchacha, pero que no podría obtenerla por otro medio que no fuera el matrimonio. Por eso había decidido desposarla. Pero sus planes habían sido frustrados por el maldito gran Chester. Ahora era su turno de satisfacerla y al mismo tiempo cobrar verganza. Verganza. Había querido tenerla solo para él. Como su legítima esposa ya se lee el amor como un caballero. Pero ella no lo había aceptado. Ahora la tomaría violentamente. Lastimándola y humillándola, amenaciándola con la vida de su hijo. Si no se entregaba a silencio a sus pervisiones, la violaría sin consideración alguna. Él lo daría a placer la honra de su rival. Y si la suerte le asistía, la haría concebir un hijo que le recordaría para siempre el ultraje y la pérdida del otro hijo al que no volvería a ver nunca en su vida. Excitado por sus malsanos pensamientos. Neil supo que estaba listo para lo que venía. Así contemplando la silueta de la mujer cubierta bajo las sábanas, bajo la cremallera de su pantalón liberando su cuerpo apenas lo necesario, sin más preámbulos, se lanzó sobre la cama, consciente de que la naturaleza se había concedido la fuerza necesaria para dominar a su víctima. Por muy brava y valiente que ella fuera, grande fue su sorpresa cuando su primer asalto fue investido por un fuertísimo empujón que sin duda era extraordinariamente poderoso para venir de una mujer. Quietado mi compañero mata a tu hijo, alcanzó Neil a decir, pero antes de que pudiera continuar un certero puñetazo se estampó sobre su nariz haciéndole sangrar profundamente. Y dejándolo, semi aturdido, en la confusión solamente pudo percibir un par de ira con dos ojos claros que brillaban en la oscuridad al tiempo que los golpes le llovían encima. Lo que pudo recordar después fue su cuerpo tendido boca abajo, sobre la alfombra de sus manos siendo atacadas y una voz que le decía por lo bajo. ¿Qué te pensabas, hijo de puta? ¿Creías que ibas a poder poner tus manos de porquería sobre mi esposa? Dijo una voz profunda que Neil reconoció al fin, descubriendo entonces que no vivía el mejor de sus sueños, sino la peor de sus pesadillas. —¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lealiza! —valbució Neil, saboreando su propia sangre. —La perra de tu hermana está bien cuidada —respondió Terry, poniéndose de pie después de haber atado a Neil de pies y manos. En unos minutos la policía los vendrá a recoger. —¡Basuras! —Será una vergüenza para la familia, pero no dudaré en llegar hasta las últimas consecuencias —dijo una segunda voz inesperada cuyo timbre hizo que la sangre de Neil que estaba aún dentro de sus venas se helara por completo. Era la voz de William Albert Andry. Durante el juicio de los Ligan pudieron comprender que lo lejos de ser orquestados de una trampa final, ellos se habían terminado siendo la presa. Albert no había viajado al cono sur, como se había dicho, sino que una vez realizada la compra-venta en la Ciudad de México, había viajado regreso a Estados Unidos por mar y se había hospedado en la casa de los Grandchester, sin notificar a nadie todo el tiempo que Terry había estado de gira. Albert había estado con Candy. El hombre que Elisa había contratado para espiar a los Grandchester había llegado a ella por la recomendación de alguien recomendando por alguien más. El iniciador de toda aquella cadena había sido el propio William Albert Andry, que se había valido de ello para hacer que Elisa contratara a un hombre que en realidad estaba al servicio del propio Andry. Y nadie sospecharía, pero Clint estaba escuchando la historia. Y Clint informó a William Albert Andry. Sí, dime más pequeño, dime, dime, cuéntame más. ¿Y qué más van a hacer ellos? Son malos. Gracias, Clint. Eres el mejor amigo que uno podría tener. El mejor amigo del hombre. Gracias, Clint. Te voy a dar una torta de jamón y te voy a tratar como un príncipe. Ya lo verás. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me agradezcas tanto, tranquilo, Clint. Y también te daré una porción de Wame, la esperanza de tu familia. Se había valido de ella para hacer que Elisa contratara a un hombre que en realidad estaba al servicio del propio Andry con conocimiento de Grandchester. A cada rato el espía Ledabad tenía como fin llevarlos a la emboscada final. Terry había llegado a tiempo de su viaje, pero en lugar de regresar a su casa como de costumbre había entrado por la puerta trasera sin la compañía del chofer y sin maletas. El espía, comprado, no había reportado su regreso. Conscientes de lo que estaba por suceder, Terry y Albert habían dejado ir a Harry, haciendo que... Era solo un truco para que Candy se quedara sola. En la casa, con la cocinera como única compañía. Candy, por supuesto, no había dormido en su habitación, sino en una de las recámaras del servicio y el bebé no había estado siquiera en la casa, sino que se había quedado en la misma tarde en la casa de su abuela. Para tenerlo totalmente fuera de cualquier riesgo, lo demás había sido solamente cuestión de tiempo. En la habitación el bebé Albert había estado esperando la ineludible llegada de Elisa y en menos de un minuto la había inmovilizado y amordazado para Terry fue más que una liberación poder hacer lo propio con el hermano. La declaración del espía hubiese sido más que suficiente para inculpar a los ligan. Adicionalmente, un cabo suelto había podido llegar hasta el hombre que había atacado a Candy en el parque. Y al ser encontrado y aprendido, el fascineroso no dudó en delatar su antiguo empleador dando así el tiro de gracia a Neil. La sentencia fue severa para Neil. Ya no se pudo pagar con la fianza. Y Elisa, el escándalo fue suficiente como para refundirla en su casa de campo del Littwood sin ningún contacto social posible por el resto de su vida, lo cual equivaldría a una cárcel tanto más amarga que una prisión real. Con los ligas neutralizados siempre, Candy y Terry pudieron continuar sus vidas con la mayor tranquilidad que dos personas temperamentales y pensantes pueden hacerlo viviendo juntos. Conscientes de que nada es perfecto y que lo perfecto seguramente debe ser muy aburrido, podemos estar seguros de que ambos han encontrado que de todas las trampas posibles la única de las que no se arrepienten en haber caído, es en la trampa del amor. Fin. Fin, señoras y señores. Esta historia se ha acabado. Pueden llorar muchachas, si hay un chico por ahí puede sobarse los ojos, tranquilos. Lloren a por botones. Ahora siguen las palabras de su triple papá, su Terrembrum Matrix, pero... Pero ahora voy a poner aquí el comentario que dejaron al final. Dice... Muy bien, chicas, aquí tienen el capítulo final. Les informo que muy pronto voy a comenzar a subir una historia en New York In. Esa historia ya la subimos al canal. Tan pronto como salga de vacaciones. A mediados de mayo. Esto ya pasó. O sea que nosotros estamos en el futuro. Dios mío. O sea que... Y así fue. Nos leemos próximamente. Bueno, ahora siguen mis palabras. Pues no sé, yo veo que la historia de la trampa... No sé por qué esa historia me recuerda un poco a la trampa... A la trampa... La trampa me recuerda un poco a Deuda Saldada. Imagino que el plan de Elisa y Neil... Eran llevarse a Candy, maltratarla, matar a la criatura... O sea, al hijo de ella. Y él la quería embarazar y ta, ta, ta. Es como si eso que no sucedió en este fin sucediera en el final de Deuda Saldada. Es lo que yo creo. Jo, jo, jo. No estoy diciendo más, no estoy juzgando, no estoy diciendo nada más. El pez me dio la boca. Y yo no soy ese pez, ¿cómo la ven? Nos vemos, que tengan un excelente día. Y por favor, que se vea el apoyo. Bonitos comentarios, por favor, déjenme. Que eso me... Es el aliciente, es el motor. Por eso casi últimamente no he hecho casi cosas. Porque no veo el apoyo, entonces... Es triste. Pero espero el apoyo de todos ustedes, muchachos. Que tengan un lindo día. Dios los bendiga. Dejen un like, por favor. No sean tacaños, que es gratis. Y compartan en su Facebook, que también es gratis y es fácil. Miren, le dan copiar el enlace. Van y le dan pegar. Jo, jo, jo. Muchísimas gracias. Gracias.